La Copa Culinaria del Ecuador Raíces 2019 tiene como objetivo impulsar la gastronomía ecuatoriana como referente turístico de gran potencial. En este contexto, los estudiantes del Instituto Tecnológico Sudamericano se han preparado arduamente para demostrar su talento, creatividad y conocimiento gastronómico, habilidades que les permitirán llevar la bandera lojana dentro de este concurso. En lo personal me siento muy feliz, muy realizado, de que de a poco en la formación de esta carrera ya se van dando oportunidades en las cuales nosotros podemos demostrar nuestro talento, aprender más, porque ya tan solo el hecho de viajar allá, de representar a nuestro querido Aloja es muy gratificante para nosotros. La delegación que representará al Instituto está compuesta por dos estudiantes y un docente, quien es el encargado de trabajar con ellos en técnicas, recetas y preparación previa a esta competencia. Estamos como cuatro meses ya preparándonos con los chicos. En estas dos últimas semanas están haciendo los ensayos que tienen que elaborar cinco entradas exactamente iguales y cinco platos principales exactamente iguales. El próximo 27 de junio, los estudiantes del Instituto Tecnológico Sudamericano se enfrentarán en la cocina de Raíces 2019, con la expectativa de ganar experiencia y dejar en alto a su institución y provincia. Vamos con todo el ánimo y con toda la esperanza que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, a representar bien a nuestro instituto y a hacer quedar bien el nombre de Aloja. Visión y emprendimiento desde el sur. Lojano, apoya a Lojano. El gobierno de todos.